Muy buenos días a todos nuestros asociados, clientes y radio oyentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Coleche al Día, un programa radial, informativo y educativo para toda la familia, que busca acercarles siempre a las últimas novedades del mundo agropecuario, problemas y soluciones en sus fincas y en el día a día, por supuesto, de nuestra cooperativa. Soy Miriam González, en compañía del señor Roberto Guerra, y esta mañana nos acompaña desde Brasil el doctor Emerson Ferrari Neto y él viene de la empresa Barenbrook, que llega a Panamá gracias a nuestros amigos Centro Semillas de Panamá S.A. Como siempre, les agradecemos por sintonizarnos una vez más y permitirnos llegar hasta donde usted está. No deje de escucharnos a través de este su dial Radio Chiriquí 106.9 por el canal 861 de Tigo. Recuerde que también tiene nuestro canal de YouTube y, por supuesto, ahí usted puede repetir este programa y muchos más todas las veces que usted desee. Sin más, los invitamos a que nos acompañen hasta el minuto final de este programa, porque tenemos información sumamente valiosa con el doctor Emerson, por supuesto, y de la mano también del señor Roberto. Así que, muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor Roberto. Buenos días, Miriam. Muy buenos días a todos los chilicanos, a todos los panameños y a todos los que nos escuchan en el mundo entero. Hoy, 9 de junio del año 2024. Cuando hay confianza, hay esperanza. Tengamos una actitud siempre positiva y la seguridad de lo que vayamos a hacer siempre ocurrirá. Entonces, por eso debemos confiar en Dios. Él nos dará los resultados. Por eso, seamos siempre obedientes. Tengamos fe en Dios. Confiemos en el poder de Dios. Pues lo que hagamos y pedimos en oración sucederá. Por eso, hoy le damos este saludo y el bienestar para todos ustedes en este gran domingo. Todos los domingos. Y ya estamos a 9 de junio. Ya casi a la mitad del mes. Esto va rápido. Y así que tengamos siempre presente, planificar las cosas para que todo nos salga bien. Señor Roberto, quiero comentarles, bueno, ya lo habíamos mencionado el domingo pasado y es que el 1 de junio se estuvo celebrando o conmemorando el Día Mundial de la Leche gracias a todas aquellas personas que estuvieron participando con mi compañera Yancy Santos del Área de Educación en esta pequeña actividad que tuvimos, que fue como una activación entregando productos lácteos y, por supuesto, leche y sus derivados, ¿verdad? Como sabemos, Coleche es una cooperativa de productores de leche, pero aquí no se procesa lo que es la leche, cosas que muchas personas no saben que nosotros somos una cooperativa de productores de leche, pero no procesamos leche por el momento. Sin embargo, apoyamos siempre a todos los productores de este sector. Así que muchas gracias a aquellas personas que estuvieron participando de esto y recuerde siempre todos los beneficios que le aporta consumir la leche y sus derivados. El día 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, pero antes yo quisiera decirles a todos ustedes que nosotros tenemos un símbolo y ese símbolo es los dos pinos que representan la vida. Al ser dos pinos, estos simbolizan la hermandad, la unión, la solidaridad y la necesidad de un trabajo en conjunto. Los dos pinos significan que se necesitan más de uno para que exista cooperación. Entonces, necesitamos cooperación para poder considerar y hacer que individualmente cada uno de nosotros podamos hacer algo para reducir y evitar la contaminación del aire, del agua, del suelo y revitalicemos las fuentes de agua, el suelo y no contaminemos el aire. Siempre hay que proteger el medio ambiente. Por eso, esa recordación de ese día 5 de junio, de que tenemos que promover nuestra salud a través de qué? Del cuidado del medio ambiente. Así que Miriam, hay muchas cosas que podemos hacer y esto es algo personal, esto es algo individual que posteriormente, como dice la cooperación, se hace colectivamente para poder tener una mejor vida y un mejor Panamá. Por supuesto, señor Roberto, como usted lo acaba de mencionar, definitivamente una persona no va a cambiar el mundo entero, el lugar donde viva, pero sí puede hacer un pequeño cambio que puede motivar e impulsar a aquellas personas que le rodean a direccionarse también a ese camino. Y es muy importante recordarles que tierra, señor Roberto, planeta, mundo, solamente hay uno, ¿verdad? Entonces todos debemos brindar nuestro granito de arena. Si usted sale a algún lugar, si va al lugar turístico, si va a pasear, si va a una playa, a un río, no olvide traerse su basura de regreso. También ahorita mismo hay tantas otras alternativas, como lo que es el reciclaje, el utilizar menos cosas plásticas, hacer mucha más conciencia. Mire, señor Roberto, cómo está de moda ahora esto de los huertos, de cosechar aquello que usted se va a comer. Hay tantas cosas que usted puede implementar para hacer el cambio. Los invitamos a que usted investigue qué se alinea más con lo que a usted le gusta y brinde este aporte de forma individual. Y si puede colectiva también, si usted es un gran líder y puede impulsar a otras personas y motivar a otras personas, hágalo también. Recuerden que muchas generaciones vienen y merecen poder apreciar todas esas cosas lindas que este mundo tiene para ofrecerles. Comunitariamente nosotros observamos en algunos casos y en algunos campos, en algunos poblados que queman basura, que tiran el agua servida, las aguas que utilizamos, las aguas residuales las tiramos a la calle y contaminamos las fuentes de agua. Todo eso podemos nosotros hacerlo cambiar. Carguemos, como tú dices, una bolsa para echar la basura que nosotros generamos, porque la basura no la genera el medio ambiente, la generamos nosotros los humanos y la tiramos a donde nos plazca, donde para nosotros sea lo más cómodo y eso es incorrecto. Trabajemos unidos y que la cooperación siempre nos sirva como estos dos pinos, que estemos juntos siempre para que exista la cooperación entre todos los seres vivos para lograr entonces un mejor ambiente y una mejor vida. Y dentro de uno de los acontecimientos que se dieron en esta semana, señor Roberto, tuvimos una capacitación sumamente importante. Y es que tuvimos una capacitación sobre la única semilla incrustada con siete capas para garantizar el éxito de su pastura. Y fue de la mano del doctor Emerson Ferrari Neto. Él vino desde Brasil y estuvo capacitando tanto a asociados como colaboradores del área comercial de nuestra cooperativa. Y con este tema tan importante, por eso hoy contamos con la participación del doctor Emerson Ferrari. Y es que él trae algo sumamente, digo, que sabemos que es de gran, gran valor en el tema de nuestras fincas. Y es el tema de las semillas. Y el tema de esta mañana va a ser el futuro de las pasturas. Hola, buenos días, señor Roberto. Buenos días a todos los ganaderos que nos escuchan acá. Es un placer estar grabando en este programa con ustedes. Es de conocimiento de todas las personas que tienen animales que el futuro de las pasturas en las fincas y más que nada aquellos bovinos es un tema sumamente crucial para la sostenibilidad y la eficiencia de la producción ganadera. Es por eso que contamos esta mañana con la presencia del doctor Emerson y él nos va a explicar un poco acerca de esa oferta que ellos están trayendo y que va a estar disponible, escuche bien, va a estar disponible a partir de la próxima semana en nuestras sucursales de coleche. Por supuesto, estén pendientes a nuestras redes sociales porque allí vamos a estar comunicándole cuando ya estemos en venta. Pero queríamos aprovechar la oportunidad de que el doctor está aquí en Panamá para que de él mismo, que es un experto en este tema, nos pueda explicar cuáles son aquellos beneficios que brinda esa semilla que ellos tienen y más que nada, doctor, cuál sería ese proceso o esas recomendaciones que ustedes dan desde el momento que la persona adquiere las semillas en la sucursal y va a plantarlas, cuáles son aquellas recomendaciones que usted nos puede brindar para que tengan un óptimo crecimiento y puedan sacar el mejor rendimiento a la compra que van a hacer los productores. Bueno, entonces, muchas gracias una vez más. Les quería presentar un poco sobre la empresa para que puedan conocer la semilla que estamos trayendo acá de una multinacional holandesa que se llama Barenbrook, una empresa que en este año, en abril, completó 120 años de existencia. Entonces, estamos en 19 países en los cinco continentes y Barenbrook tiene el más grande banco de germoplasma de todo el mundo. Entonces, Barenbrook es una empresa que trae en tu ADN la genética sobre los pastos, sea de clima frío, sea de clima templado. Y nosotros adaptamos esta genética a la necesidad del ganadero tropical. Entonces, en Brasil, la semilla que nosotros recibimos viene sucia del campo. La empresa, como compañía, tiene que limpiar esta semilla para poder enviar a los ganaderos de la mejor forma. Entonces, la semilla, antes de ser incrustada, tiene que tener un mínimo de 95% de pureza. Si no tiene, no avanza. Entonces, cuando alcanza el mínimo de 95% de pureza, va para la línea de incrustación, que ahí es donde Barenbrook se diferencia, donde ponemos las siete capas que estamos hablando en esta capacitación, en esta charla. Entonces, empezamos primero con un polímero de bases para proteger la semilla, porque la semilla no puede tener contacto directo con insecticida, porque puede matarla. Entonces, después del polímero de bases, ponemos dos bioestimulantes, ponemos dos insecticidas, ponemos fungicida, ponemos macro y micronutrientes, ponemos otro polímero para fijar el tratamiento todo en la semilla y no en la capa de afuera. Y por último, la séptima capa sería carbonato de calcio con un pigmento amarillo. Y usted puede me preguntar, ¿por qué carbonato de calcio? Porque tiene una disolubilidad muy alta. Entonces, deja la superficie de la semilla porosa. Entonces, cuando en contacto con agua, rompe la capa con mucha facilidad y la semilla permanece tratada, porque todos los tratamientos, todos los ingredientes, están por debajo de la capa. Entonces, cuando en contacto con agua, al campo, cuando llueve, rompe esta capa, que sería solo carbonato, y la semilla está disponible para germinar. ¿Ok? Con eso, entonces, traemos una semilla totalmente diferente en el mercado. Una semilla que ya viene lista para sembrar. El ganadero no necesita hacer ninguna cura, ningún tratamiento en la finca. Ya simplemente abrir la bolsa y poner la semilla al suelo. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor, por esta introducción que nos ha traído. Y antes de continuar, me gustaría decirles que Barenbrook llega aquí a nuestra sucursal gracias a nuestros amigos de Centro Semillas de Panamá S.A. Ahora bien, doctor, me gustaría que usted nos pudiese explicar, porque ya que usted dice que esta semilla viene preparada y totalmente lista solamente para sembrar, ¿cuáles son aquellas recomendaciones de igual forma que usted le pudiese brindar a los productores para ver? O sea, igual deben tener cuidados, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Cuáles son aquellos cuidados o recomendaciones que ustedes brindan para que el productor pueda ver la mayor efectividad al momento de sembrar y obtener sus pastos? Adicional, antes de iniciar este programa, estábamos conversando y usted nos estaba comentando que hay una gran diferencia en sembrar sobre terrenos planos o sembrar sobre montañas o lugares empinados. ¿Podría usted brindarnos un poco más de esta información? Claro que sí, Miriam, con gusto. Es una buena pregunta y son totalmente diferentes las cosas. Una siembra en área plana con mecanización es mucho más fácil y entonces se puede tener mucho más cuidado con la semilla. Entonces, lo ideal sería, antes de todo, hacer un análisis de suelo para saber cómo está este suelo, si necesita algún nutriente, si tiene que poner algún macro o micro nutriente, si está rico en fósforo, pero si está disponible. O sea, todas esas informaciones, un análisis de suelo nos va a blindar con esto. Después de hecho el análisis de suelo y ya he hecho la corrección necesaria, el ganadero va entonces a empezar con el preparo, que es simplemente pasar un rastrillo para que ojalá pueda acabar con toda esta pastura vieja o una maleza que tiene ahí en esta área y entonces dejar que eso fermente, ok, y entonces entra en decomposición y el momento de la siembra es cuando no se tiene ninguna planta o ninguna maleza que esté en decomposición. Entonces, después de hecho, la idea es sembrar y tapar la semilla. Ese es el gran punto que tiene que tapar la semilla. Y usted puede preguntar, pero esta semilla incrustada es la única que tiene que tapar. No. Entonces, usted puede preguntar, pero solo la semilla incrustada que se tiene que tapar, no. Lo ideal es que se tape cualquier tipo de semilla. Sembramos maíz tapado, sembramos soya tapado, frijol tapado, con la semilla de pasto no es diferente. Estamos hablando de una semilla mucho más pequeña, entonces tiene que tener mucho más cuidado. entonces puede sembrar alboleo, pero ojalá que pueda después tapar esta semilla con una rama, con un rastrillo cerrado, con ganados caminando en la área, si es una área pequeña. O sea, ¿cómo el ganadero va a tapar? No sé, pero sí, que si quiere tener éxito, tiene que tapar esta semilla. ¿Ok? Esto en áreas planas, en áreas de montaña, es un poco más complicado porque no se puede mecanizar, no se puede entrar tractor, ni tampoco, a veces, mano de obra. ¿Qué la gente hace? Quema, y entonces se pone la semilla. Lo ideal es que sea una quema química que deja que decomponga todo este material que está allá, esta pastura o esta maleza, así como en la área plana. Si es la quema por fuego, que es un poco más complicado porque se pierde toda la materia orgánica del suelo, pero ojalá, es una plática que aún se usa mucho. Entonces, en este caso, después de quemado, si no puedes sembrar con un speck o un chuzo, esta semilla, que ahí usted va tapando la semilla, lo ideal entonces es que usted por lo menos aumente en 50% la tasa de siembra. ¿Por qué? Porque cuando siembra el boleo en un área de montaña, cuando llueve, esta agua que va bajando en la montaña lava toda la montaña y entonces la semilla va a germinar toda abajo y el ganadero no va a tener éxito porque la semilla no germinó en la montaña, en el declive. Entonces, lo ideal primero que pueda sembrar con chuzo o con speck. Si no es posible que aumente entonces que sea el doble porque es más barato poner más semillas en este momento de la siembra do que perder un año sin ningún pasto para el ganado comer y producir leche o carne. Perfecto, doctor. Interesantísima esta información. Otra consulta que me gustaría hacerles y es que como todos sabemos no es lo mismo estar en Chiriquí a estar en Santiago a estar en Chitrés. Son distintos climas, ¿verdad? Por lo menos tenemos una provincia en la que llueve mucho pero hay otras que están en completa sequía aún cuando ya estamos en temporada de lluvia, ¿verdad? Son las distintas afectaciones que se dan según el cambio climático. Entonces, me gustaría que usted nos pudiese comentar cuál sería esa diferencia o ese referencial entre aquellas zonas que son de mucha lluvia a aquellas que están pues muy seca y si la semilla de igual forma tiene una buena germinación o tiene una muy buena producción. Excelente pregunta, Miriam. Bueno, esta es otra ventaja que la semilla incrustada de nosotros trae arriba de la semilla desnuda porque cuando se llueve empieza a llover nosotros sabemos que siempre viene un veranillo después se firma la lluvia y entonces empieza de facto el verano el invierno, perdón y que ahí sí se puede es más seguro para sembrar. Entonces, la gente el ganadero un poco ansioso y quiere sembrar justo en las primeras lluvias para que tenga un paso más rápido y puede tener ese riesgo con el veranillo que viene. Entonces, ¿qué pasa con la semilla desnuda? Si en estas primeras lluvias se siembra una semilla desnuda y después luego viene un veranillo lo poco de agua es suficiente para iniciar la germinación de esa semilla desnuda pero si no tiene continuidad las lluvias o el agua esta semilla muere o sea, germina y en pocos días muere por el veranillo. Ahí viene la ventaja de la semilla incrustada porque el poco de agua que es suficiente para germinar la semilla desnuda en la semilla incrustada es suficiente para romper la capa. Si viene un veranillo esta semilla permanece ahí en el campo y adelante cuando vuelve a llover entonces esta semilla si estarta la germinación y ahí si se tiene un avance en la producción de pasto. Entonces trae una ventaja así la semilla incrustada arriba de la desnuda que con poca agua la semilla incrustada va a empezar a germinar la semilla desnuda rompe la capa si viene un veranillo permanece ahí la semilla. Nosotros tenemos experiencia en Brasil que hubo una área al nordeste de Brasil donde se sembró y no llovió más. La semilla quedó como cinco meses ahí y cuando empezó a llover empezó el invierno esa semilla se germinó toda. No vienen pájaros atacando porque una semilla con otro color con tratamiento que los pájaros no la ven como un alimento como una alpista ok y entonces hormigas no va a cargar porque tiene fipronil o si es para cargar porque lleva al hormiguero y mata a la reina así es que funciona el fipronil durante el tratamiento entonces trae sí un beneficio durante la siembra la semilla incrustada de nosotros arriba de la semilla desnuda y ahí hablando un poquito más adelante sobre ya establecido el pasto en estos cambios climáticos que estamos viendo cada vez más fuertes hay zonas donde se tiene un verano muy intenso mucho calor mucha sequía y entonces yo quería hablar un poquito sobre el híbrido que nosotros estamos trayendo acá en Panamá que se llama Sabia era un híbrido de brachiaria de un cruce de brisanta con rusiciensis de la cuarta generación que este material se pone muy resistente a la sequía este material comparado a la marandú produjo 210 kilos de carne a más que la marandú en las mismas condiciones o sea es un material adaptable a las zonas de mediana fertilidad donde se siembra marandú y también adaptada al verano al calor cuando ese material ese marandú empieza a quedar seco durante la sequía el verano este material Sabia este híbrido permanece verde por más tiempo por lo menos dos o tres meses más verde que la marandú es decir cuando la marandú secó este material por lo menos dos o tres meses permanece verde es una característica porque el sistema radicular es muy robusto va muy profundo para ciclar nutrientes y traer la agua que está en el subsolo entonces este material puede ser una buena alternativa a los ganaderos que están pasando por un verano más crítico y claro que este material se ve mucha ventaja durante el periodo de sequía pero le comento también Miriam que durante el periodo de agua el invierno ahí sí ese material también se permanece produciendo demasiado comparado a la marandú entonces un material que se puede sembrar tanto en áreas de verano intenso tanto en áreas donde el invierno es duro la única cosa que sí no puede es sembrar este material en áreas de encharcamiento de halagamiento donde se tiene mal drenaje este material no tolera mal drenaje ahí tendría que ser una humedícula y no el híbrido sabía entonces este material muy robusto muy rústico indicado tanto para áreas de montaña cuanto para áreas de plano y quería decir a los ganaderos que por favor prueban este material que van a ver la diferencia comparado a los materiales commodities que tenemos en el mercado muchas gracias muchísimas gracias a usted doctor y a nuestros amigos de Badenbrook y por supuesto de Centro Semillas de Panamá S.A. por la información que nos han traído esta mañana es siempre tan importante recordarles que las pasturas son la base de la alimentación del ganado ¿verdad? y juegan un papel sumamente esencial en este equilibrio lo que hoy los amigos de Badenbrook nos trae es algo sumamente innovador y recordemos que las innovaciones en manejo de pasturas el mejoramiento genético de forrajes y prácticas agroecológicas están surgiendo como soluciones potenciales para enfrentar los diversos retos que se están viendo y como ya el doctor lo dijo esta semilla usted la puede utilizar tanto en zonas donde llueve mucho o también se puede adaptar a climas que son sumamente calientes así que muchísimas gracias al doctor por toda esta información tan valiosa que nos ha traído esta mañana recordándole que en nuestras redes sociales vamos a estar compartiéndoles en el momento en que lleguen estas semillas a nuestra sucursal de coleche para la venta para finalizar yo tengo una frase que traigo conmigo que el pasto es el alimento más barato más económico que se tiene en la ganadería entonces los ganaderos tienen que cuidar muy bien de ese pasto si quieren tener éxito y por supuesto ganar plata con ganadería sea de carne o de leche bueno después de haber escuchado al doctor Emerson Ferrari sobre los pastos y que nos habló sobre esa braquiaria híbrida que su nombre comercial sería sabía el nombre comercial en la cual se vende y aquellas indicaciones que nosotros tenemos que considerar siempre al sembrar al poner una semilla en el suelo para que tengamos resultados entonces es de esta manera que nosotros podemos contribuir a tener esos pastos esos cultivos de pastos para nuestros animales con toda la nutrición necesaria y con todas las condiciones porque de esta manera nosotros también contribuimos mira que esto también contribuye al medio ambiente porque un suelo desnudo inmediatamente se degrada se erosiona y nos hay pierde valor claro que sí y entonces es de esta manera también que nosotros en estos cultivos logramos no dejar ir la tierra hacia los mares hacia los ríos las aguas y luego al mar así que gracias por todas esas indicaciones todos esos consejos que nos dio y pues sigamos adelante protejamos también los suelos porque los suelos son importantes para la producción de alimentos así que con esto quiero despedirme deseándoles un buen domingo y pues una semana con muchos éxitos y que podamos lograr todas las cosas que nosotros nos ponemos en mente saludos a todos y será hasta el próximo domingo muchísimas gracias señor Roberto así es y muchísimas gracias también al doctor Emerson por esa información tan valiosa que nos trae recordándoles también que estas semillas estarán pronto en nuestras sucursales ya vienen en camino así que esté pendiente de nuestras redes sociales arroba coleche guión bajo rl en instagram y coleche rl en facebook para que usted pueda saber cuando ya las tenemos en venta en las sucursales pero ya estarán pronto aquí también les invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que estén pendientes de todo lo que está pasando actividades y ofertas y antes de retirarnos señor Roberto y algo sumamente importante recordarle a todos nuestros radioescuchas y es que recuerden que se acerca el día del padre el próximo domingo y que más que nuestros amigos de la boutique vaquera coleche para que usted pueda encontrar ese regalo que usted necesita pero adicional de ello llevarse un plus atención a todos aquellos que vengan a comprar su regalo del día del padre a nuestra boutique vaquera y es que por la compra de 25 dólares o más realizadas del 12 al 15 de junio en la boutique vaquera usted va a participar en el sorteo de una gorra y una billetera el sorteo se llevará a cabo a través de nuestras redes sociales el lunes 17 de junio a las 3 pm y para que usted pueda ver el modelo tan bonito de gorra y de billetera que se estaría llevando puede buscarlo en nuestras historias en redes sociales y por supuesto en el post que tenemos en nuestro feed así que están totalmente invitados a acercarse a la boutique vaquera y comprar ese regalo para el día del padre la cooperativa siempre va a estar al lado del productor a través de sus servicios capacitaciones precios y productos para lograr ese gran objetivo que es la productividad y la eficiencia de nuestros costos en el sector agropecuario así que de parte de la junta de vigilancia junta de directores y los diferentes comités que conforman esta cooperativa así como también de sus colaboradores y administrativos de coleche deseamos para todos ustedes un bendecido domingo ¡Gracias! ¡Gracias!